El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Aquí concebirás un hijo, lo darás a luz y lo llamarás Jesús. El anuncio del ángel a Nuestra Señora, que cambió la historia de la humanidad, tuvo lugar en esta misma cueva, en la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Estamos en el IC, el aquí en el lugar de la encarnación del verbo. Los testimonios judeocristianos, las narraciones evangélicas, las excavaciones arqueológicas y la tradición se encuentran aquí en este lugar, el de la kenosis de Dios. Aquí se encarnó, se hizo carne por el sí humano de María, un sí que cambió el destino de la humanidad. Este es el lugar de la pequeña aldea que Dios escogió y donde el ángel hizo su anuncio a la Virgen María, hija de esta ciudad. Una madre que dijo, sí, de aquí, de este lugar, de este pobre pequeño pueblo, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Las celebraciones con motivo de la fiesta de la Anunciación comenzaron el 24 de marzo con la entrada solemne en la Basílica de Nazaret de su Beatitud Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Siguieron las vísperas y por la noche la celebración de la Vigilia. El 25 de marzo, el patriarca presidió la misa en la parte superior de la Basílica en presencia de numerosos religiosos, cristianos locales y peregrinos. En su homilía, Pizzabala subrayó cómo nuestra Iglesia está en un camino sinodal que tiene uno de sus temas centrales en la escucha. Y en esto quisiera detenerme hoy. Es una de las primeras lecciones de lo que Pablo VI llamó la Escuela de Nazaret, una lección de escucha. La Virgen María escuchó la voz del ángel e hizo suya la petición que venía del cielo. María, aquí en Nazaret nos enseña a escuchar, que es más que oír, porque significa dejar el otro espacio en el corazón, poner al otro en el centro de la atención. Significa también amarlo. Y sobre todo en este momento, aquí desde Nazaret, en unión con toda la Iglesia, según las intenciones del Papa Francisco, queremos orar por Ucrania, en particular por los pueblos ucranianos y rusos, dos pueblos hermanos que están llamados a estar unidos, aunque ahora estén en guerra el uno con el otro. Al final de la celebración todos se unieron al acto de consagración de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María.